Muy bien, seguimos juntos, por supuesto, de mella tarde con la visita a la compañía de Noe Medero, nuestra compañera. ¿Cómo estás, Noe? ¿Todo bien? Hola, Julia, qué lindo. Bueno, un gusto saludarte esta tarde, cortando esta semana, este miércoles. Y bueno, presentando estos proyectos que son tan lindos, que nos trae, bueno, una luz de esperanza cuando hablamos de cuestiones medioambientales. Y es que justamente no solo hablamos, bueno, de las cuestiones materiales, físicas que vemos todos los días, sino también de este vínculo que nosotros tenemos con la naturaleza. Y esto es una propuesta que ha traído una compañera que es de Brasil, pero que se ha radicado hace un tiempo acá en Argentina, y que ha llevado adelante un proyecto vinculado con los juguetes. Ella dijo un día, tuvo su primera hija, y se dio cuenta que empezó a recibir muchísimos regalos, porque bueno, la gente demuestra amor, afecto, de esa forma. Y dijo, pero claro, todos estos regalos generan un impacto, una huella en el medioambiente, porque sabemos que la mayoría de las cosas son de plástico. Y además, los envases, el packaging, ¿no? El packaging, todo eso genera muchísima contaminación. Y dice, mi hija no tiene tres meses y ya genera una huella ambiental enorme que ella no eligió y que tampoco da cuenta. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer para seguir demostrando este amor? Y no solamente demostrarlo, sino captar toda esa fuerza, ¿no? De cuando nace alguien, esa felicidad por una vida. Sí, sí, sí. Captarlo también en un regalo que sea coherente que nosotros queremos, porque nosotros queremos cuidar este mundo para las generaciones futuras. Interesante el planteo, ¿no? Sí, y así fue como ideó este proyecto, que son juguetes sustentables, pero no solamente que no están hechos de plástico, sino con materiales biodegradables, sino que también están vinculados con nuestra naturaleza. Y ella lo va a expresar muy bien ahora en un ratito, pero bueno, dar cuenta de que tratan de identificar todo lo que es fauna nativa, flora nativa, nuestros colores, como ves ahí, en esos juguetes tan lindos que ellos realizan. Y sobre todo, vincular la cultura y nuestra historia, porque ellos van hacia las comunidades, con ellos charlan, hablan, y producen todos estos juguetes que son también recibidos por los chicos. ¿Querés escucharla? Por supuesto, un proyecto de absoluta coherencia, ¿no? En todas sus aristas, muy bien. Vamos a escuchar, sí, sí. Paula Ellinger es la persona que lleva adelante este proyecto, y esto nos comentaba sobre cómo comenzaron a trabajar. Este proyecto empezó cuando nació mi hija, Clara. Yo recibí un montón, muchísimos regalos. Conté, cuando tenía tres meses, había recibido más de 70 regalos, todos con paquetes hermosos, llenos de brillo, muy lindos. Otros hechos con mucho, todos regalados, con muchísimo amor. Cuando empecé a pensar sobre eso, es tan potente el amor que moviliza el nacimiento de un chico, una chica, y la crianza en sí mismo, que es un arma, no un arma, es una fuerza muy potente para el cambio, del cambio a la sustentabilidad que tenemos que transitar. Entonces, de ahí nació Kurumi, con esta intención de que la crianza y la llegada de un hijo pueda venir junto con el cuidado del planeta. Que cuando uno vaya a hacer un regalo para un chico o una chica, eso puede significar también ayudar a restaurar el planeta que vamos a dejar para los chicos y las chicas. Entonces, mi sueño con mi hija en brazos era que cada regalo que ella recibiera fuera también un regalo para su futuro. Pensamos en que, en verdad, los grandes guardianos del planeta son los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen una relación muy cercana, muchísimo conocimiento de la biodiversidad y de una forma de vivir en equilibrio con el planeta. Tenemos mucho para aprender de los pueblos originarios. Asimismo, justamente por trabajar en temas de cambio climático, sé que enfrentan muchos desafíos al momento de conseguir financiamiento para sostener sus modos de vida, proteger sus territorios. Yo soy brasileña, como no las invito a nada, he trabajado mucho tiempo con temas de la Amazonía, los territorios indígenas en Brasil, y si bien tienen territorios grandes y bien definidos, hay una lucha para mantener esos territorios y proteger de las invasiones. Entonces, empezamos a soñar con mi socia en Brasil y con otras personas que fueron muy importantes en este camino, cómo hacer que un regalo para un chico o una chica ayudara al modo de vida de los pueblos originarios en equilibrio con el planeta y a la vez eso fuera también una referencia para los chicos. Entonces, así empezó Kurumi. Hoy día tenemos sobre todo dos líneas de trabajo, una acá en Argentina, donde vivo, donde trabajamos con artesanos y artesanas del Chaco, sobre todo Huichi, de Salta, donde trabajamos con ellos en la confección de algunos juegos y juguetes, y también artefactos como cucharitas y tenedores, que sean basados o hechos de madera y cháguar, o si no, trabajamos también con un pintor que hace algunas imágenes de los cuales producimos juegos, por ejemplo, memotexto, rompecalesa. Y parte de los ingresos de esta venda vuelve para ellos. Entonces, tanto es una referencia para los chicos de otras formas de relacionarse con el medio, sustentable, porque no tiene plástico, cuanto también ayuda con ingresos para esas familias de artesanos. Muchas de las respuestas de los consumidores, que son finalmente los padres, los tíos, los abuelos, que buscan los productos de Kurumi, tienen que ver con dar otras referencias, con diversificar las referencias a que los chicos están sujetos, tanto a nivel de cultura, cuanto también de que conozcan la biodiversidad local, la biodiversidad nacional, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, que la mayor parte de los juegos de juguetes y libros son de elefantes y jirafas, de animales de la sábana africana, y no tanto de los animales y de la biodiversidad que hay acá. Entonces, eso es una de las cosas que los consumidores valoran mucho, la conexión con la biodiversidad, también la posibilidad de contribuir a las economías de las familias huichí de Salta, eso también es algo que vemos, que los consumidores valoran. Nuestra intención ahora es empezar a llevar los juegos a las escuelas, porque es donde creemos que pueden tener más impacto, entonces buscamos alianzas, contactos con escuelas, y tenemos un proyecto ahora con una ONG escolares para llevar los juegos, seguir produciendo los juegos y llevarlos a las escuelas rurales también, para que no solo vayan a las escuelas urbanas, creando este vínculo, sino también que puedan ir a las mismas escuelas rurales, donde hay muchos estudiantes de pueblos originarios, y pueden ver su cultura y su idioma reflejado en el material. Bueno, más que interesante la propuesta, ¿no? Sí, la verdad es que muy innovadora, como le comentaba ella, uno por ahí pensaba en su crianza, y decir, el tema no solamente de la fauna, de nuestra universidad, como decía ella, por ahí en un dibujo, en un libro de cuentos encontramos elefantes, jirafas, y nosotros en nuestro día a día convivimos con otro tipo de animales propios de nuestra biodiversidad. Y también vincular esto, ¿no? De que las comunidades originarias, nativas, no son, muchas veces, como le decía, mi crianza parecía que era algo externo, algo que estaba por fuera de ella, y en realidad están con nosotros en nuestro mismo territorio, y es tan bueno que podamos vincularlos de esta manera, a través de la cultura y de la historia, tan sano, y a su vez complementarlo con, bueno, un material biodegradable, como son los juguetes que ellos fabrican. Seguro, qué buena manera de sembrar, ¿no? En todo el sentido de la palabra, por supuesto, bueno, con los más pequeños, con los niños que tienen ese efecto multiplicador, que seguramente van a adoptar, bueno, esas prácticas, esas formas, y por supuesto, bueno, esa identidad que se intenta transmitir y justamente proteger a lo largo del tiempo, ¿no? Así es, Juli. Muy bien. Así que, bueno, replicar estas... Fantástico. Y bueno, conocerlos, kurumi.global, si alguien quiere probar estos juguetes, conocerlos un poquito más, ya saben dónde pueden encontrarlos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por favor, nos vemos pronto. Así es. Seguimos con más, con más bella tarde, vamos.